Aunque ha pasado el tiempo, sigo recordando esos días Me llenabas de flores, pero en la noche no volvías Sé que he sido un cobarde, no pude llamarte Yo no era un niño y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte, te voy a demostrarte Que ahora he cambiado, porque lo dejo tú aparte Seamos amantes, y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos amame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Baby, el pasado me dolió, pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo, no olvido lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas, esa noche de placer Vuelve el cura de las heridas y de nuevo enamorarme Tu chica me mata, cántame flamenco, yo te bailo una bachata Báilame pegado, baby, que tú me arrebata Tú me vuelves loca, la mirada me delata, me haces falta Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Seamos amantes, y cuando estemos juntos llámame como antes Yo nunca te encontré aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor, ya no voy a fallarte, solo quiero amarte Vamos a ser amantes, baby, tú quédate Vamos al primer sitio donde te vencen Vamos a recordar lo que vivimos ayer Mami chula, yo a ti te quiero comer Yeah, yeah, yeah Tú solo mírame Yeah, yeah, yeah Ven y bésame Seamos amantes Y cuando estemos juntos Émame como antes Yo nunca te encontré Aunque te busqué en otras partes Perdóname, mi amor Ya no voy a fallarte Solo quiero amarte La becky Becky Estás en el momento del mar Ventido yo Entre bebé Aunque ha pasado el tiempo Sigo recordando esos días Me llenabas de flores Pero en la noche no volvías No podés No podés No podés No podés